Muy buenas a todos, pues no sé si Wayne ha introducido el místico arte del derrape, creo que sí, que ya lo visteis en el capítulo anterior. Bueno, y aquí estamos de nuevo, capítulo 5, tenemos nuestro Mercedes, pero os hice la encuesta y con un 41% de los votos, habéis dicho, que pille el Dodge Challenger SRT8 con 185 de rendimiento. Así que lo prometido es deuda, vamos a por él, muchas gracias por todas las votaciones y pues cada vez que haya que elegir un coche, si me lo permitís, os voy a pedir consejo. Bueno, para coger el coche, bueno, antes de nada, veis que tengo 280.000 créditos, he estado jugando algunas carreras, porque si me pedíais el testa rosa, no me iba a llegar el dinerito, así que bueno, he hecho unas cuantas carreras de día, vamos al concesionario, que sí que tenemos dinero ahora para comprarnos el Dodge Challenger, el Mercedes nos ha dado un buen empujón, pero vamos a por el Dodge y a ver hasta dónde puede mejorar, que creo que es una pasada el número de caballos que puede tener, más de mil, ahora lo vemos, ahora vemos los caballos potenciales, venga. El Merche no ha estado mal, vamos a por puro músculo americano, ese V8 de Dodge, venga, entramos al concesionario, a ver, vamos a ver, un clásico de estos también molaba, casi que no podía poner todas las opciones en la encuesta de YouTube. Vale, aquí lo tenemos, Dodge Challenger SRT8, nos vale 72.000, vamos, sobraos, lo compramos, y quieres usar tu nuevo coche, por supuesto, por supuesto, tenemos unas cuantas... Ey, espera, espera. Ey, gano una carrera más, estaremos en el lado este del circuito, mejora el coche ahora mismo y venga a verme, tengo una pista para probar tus habilidades. Vale, venga, vamos a mejorar el coche, eso es en tienda de repuestos. Viajamos rápido, ahora probaremos el Dodge a ver qué tal va, pero primero tendremos que mejorarlo porque las carreras que tenemos... o bueno, no, no sé si mejorarlo ahora o mejorarlo después. Vamos a ver las opciones, vamos a ver las opciones que tenemos en alguna carrera que creo que está en 150 de puntos de rendimiento, lo que nos piden. Tenemos 185 de rendimiento y me olvidé, me olvidé deciros, ahora no puedo, no puedo, claro, mostrar los caballos, no, 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 eso era en el concesionario. Y a ver, vamos a meterle mejoras al coche, deportivo, mira, ya tenemos por aquí, depósito de... no sé qué será mejor, si un depósito o dos. Bueno, en principio dos depósitos de 1,4, vamos a meter uno, venga. Vale, lo mismo, tenemos dinerito, esto de serie, aspiración natural. Buah, esto no sube mogollón, el turbo en este coche, sube mogollón, pero no podemos ponerlo, aquí sí. Vamos a meter todas las mejoras que podamos. Pro más, venga, 196 ya, 201 y esto de aquí, a ver, 206. Bueno, y tenemos que seguir haciendo, haciendo unas cuantas carreras de... suspensión de competición, suspensión de asfalto, 211, nos sube ahí. Venga, 211, estamos ya, aquí deportivo, podemos poner algo, tenemos que hacer unas cuantas carreras para desbloquear el tema de más mejoras con la reputación. Vale, los frenos los ponemos en pro, neumáticos, a ver, neumáticos, neumáticos de competición, 215, neumáticos campo a través, como que no, neumáticos de asfalto, pues neumáticos de competición. Venga, 215, transmisión, pro más, 225 ya nos ponemos, buen pepinaco esto, super plus esto, super, super plus. Esta es la que tenemos equipada. Y aquí el diferencial, a ver, alguna mejora del diferencial, diferencial de competición, 227 nos ponemos. Vale, pues el de competición, yo estoy yendo a por rendimiento puro. Y aquí, vale. Bueno, pues ya estaría nuestro coche, y a ver, venga, tenemos esta carrerita de aquí, corre y sufre que nos dan el sistema de suspensión este. Tenemos 227 de rendimiento, recomendado 150, así que deberíamos ir sobrados. Bueno, acerté en la dirección. Vale, pues venga, vamos hasta aquí. Jotimos de campaña, enfrétate a Oscar, enfrétate a Nari, de los Dream Killers, pero bueno, primero vamos con esto. Primero vamos con esta misión. Tenemos unas cuantas más por ahí por el mapa. Y a ver qué nos dicen por aquí. Misión de campaña, misión de la historia. Y espero hacer un buen papel. Bueno, a ver qué nos cuentan. O no hay carrera en circuito flashback. Objetivo termina primero y no nos dicen nada. Bueno, vale. Pues venga, vamos allá. Vale, de coche deberíamos ir sobrados. Bueno, ahora nos dicen. Vale, sí, que nos da el kit de suspensión. Bueno, a ver. Primera curva. Cuidado que es bien, bien, bien. Vale, vamos bien. El coche se comporta bien. Al menos con las mejoras se comporta bien. No sé qué tal iría sin ellas. Pero bueno, aquí vamos sobrados. Uy, bueno, antes hablo. Casi me voy por ahí. Y el tema de los derrapes, a ver si le voy pillando el punto, porque ahí sí que cada noche, cada coche, o sea, tiene sus diferencias. Este parece que le cuesta recuperar. ¡Qué rápido sales! Ah, bueno, con tanta diferencia de coche no deberíamos tener problemas. De hecho, el nitro... Ahí va, bueno. Cosas de no conocerse el circuito. El nitro no lo había usado hasta ahora. Y le estamos sacando mucha ventaja. 180 metros y subiendo. Venga, vamos allá. Segunda vuelta. Ah, bueno, 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 bien. Se comporta bien el... El Dodge. Ey, aquí le costó más entrar. Cuidado, no saltarnos nada. Casi trompeamos ahí. Venga, recuperamos. Bueno, bueno. El coche no va mal, pero me cuesta controlarlo un poquillo. Estaba acostumbrado al Mercedes. Este es algo diferente. Tarda más en derrapar. No sé. Es diferente, sí. Cuanto menos diferente. Quieto, parado. Vale. Llevábamos más ventaja antes, pero bueno, no vamos mal. Deberíamos tenerlo hecho. Hombre, tenemos coche de sobra, así que... Tarda muchísimo en culear. Vamos, estás muy cerca de la victoria. 75% sí, estamos cerquita de la victoria. Esta curva también se me atraviesa. Vamos. Ahora mejor. Venga, esta de aquí, que también se me atravesó antes. Aquí le metemos el nitro. Y en esta zona el coche se nos queda un poquillo. Buah, tenemos doblados ahí. Pan City Motorsport. No sé qué ponía ahí. Raceway. Venga, ya está. Pues a chispitas lo doblamos con ese Mustang. Al séptimo también parece que lo vamos a doblar. No, sí, no, sí. Bueno, ahí llegamos emparejados. Vale, pues nos dan el kit de suspensión. Y esto ha sido bastante fácil. 12.000 de dinerito. Un trofeo por ahí que nos salta. Y todavía están completando la carrera los otros. Bueno, tenemos tres misiones más de la historia. Ahora os las enseño. Has completado. Corre y sufre. Suspensión de asfalto. Nuevo artículo en inventario. Pro, de nivel pro, vale. Venga, esto ya está. Y lo que os decía. Pues mira, tenemos aquí. Por aquí abajo. Enfréntate a Óscar. Recomendado. 200 de nivel. Tenemos 227. Y nos dan reputación y recompensa de fondos bastante. Por aquí también más o menos lo mismo. Y por aquí tenemos otra de... Hundirse a nadar. Historia de conducción. Nuevo. Pues no sé a cuál ir primera. ¿A cuál vamos primero? Enfréntate a Óscar. Venga, esta la tenemos más cerca. Pues seleccionamos ruta. Y nos vamos a enfrentar a Óscar. El kit de suspensión ese... No sé dónde está, pero bueno. Bueno, tenemos aquí el taller de piezas. Vamos a mirar. Entrar a la tienda de repuestos. Y me imagino que eso será... Suspensión de asfalto nos dieron, pero... No entiendo muy bien. De serie, deportivo y pro. Esta es la que tenemos. Me imagino que es la que tenemos equipada. Bueno. No sé muy bien cómo va eso. Vale, vamos a... Vamos a por las misiones. Venga. No sé si tenemos que ir de día o de noche, pero bueno. Si nos dan reputación, seguramente de noche. Y las carreras son bastante más interesantes de noche que de día. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Quieto, 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 quieto. Recogemos el graffiti este. Circuito Pan City, dos de ocho. Vale. Lo tendremos disponible al editor de diseños. El coche está un poco soso. Está de serie completamente, así que tendremos que cambiarlo. Y por aquí hay un cartelito. ¿Y por dónde saltamos el cartelito? No lo he visto yo. A ver. Dejarme ver. Ah, bueno. Tenemos ahí la rampa. Podemos intentarlo. Uy, que me paso yo de vueltas aquí. Madre mía. ¿Cómo es caro a esto? Vamos a por el cartelito también. Venga. A ver. Vamos a coger un poco desde allí arriba. Creo que nos llegará este camión que se nos cruza por aquí. Este poli me ha robado mi vida social. Eh, Ana. Si quiero ir a por una hamburguesa, tengo que ir andando. Eso es malo para la salud. ¿Por qué no vas a la playa? Te relajas. Metes los pies en la arena. Tú me conoces, ¿no? Sí. Lo siento. Vaya. Se me ocurrirá algo. Mucha suerte. Bueno, pues Ana, si recordáis, le quitaron el coche y ahora está fastidiada sin coche. Y a ver si cogemos la rampa esa, que ya no me acuerdo ni dónde estaba. Cuidado de no chocar con nadie. Me parece que vamos demasiado rápido. Bueno. Un poco ortopédico. Fantano de Grenada. Recompensa de fondos. 96 de reputación. Algo nos han dado y nos hemos cargado el cartel así de forma ortopédica. Venga, vamos a por la misión ahora sí. Y esto nos salió ahí de casualidad, ¿eh? Porque la verdad, centré cruzado de todo. Venga. Ahí tenemos. Enfrentate a Óscar. A ver qué nos pasa aquí. No es aquí. Es en esta. Cuidado con los charcos. Venga. Bueno, el coche hasta va bien monta-travesa ahí. Debería marcar los metros que nos quedan porque parece que está ahí al lado, pero al final es un buen rato de camino. A ver, ya deberíamos estar llegando. Sí. Ey, cuidado que me come el Mercedes por mirar el mapa. El BMW, perdón. Aquí tenemos una prueba de derrapes. Vale, enfréntate a Óscar. Disponible de noche. Bien, vale. Pues vamos a cambiar a de noche. Ir a la noche. Vale, ahí estamos. De noche. Pues aquí estamos. Iniciamos prueba. Y a ver, esto sí que es de historia. Misión iniciada en frente a Óscar. A ver qué nos van contando por aquí. Me importa una mierda que ganadéis a los Speed Boys. Ellos no están a mi nivel. Y vosotros tampoco. Objetivo termina primero, como siempre. Venga, vamos allá. Buah, ¿y esto qué? ¿Es un uno para uno? Voy a hacerte desear no haber venido. Pues sí, es un uno para uno, vale. Vale, seguro que se mete la policía. Y si no, al tiempo, ya veréis. Ey, cuidado. Uf, aquí me acaba de meter una buena pasada. Ay, uf. Estuvo cerca. Y el tráfico hay que tener cuidado con él. Venga, vamos a recuperarlo. Esta distancia que nos lleva. No, hombre, no. Ahora te pillo. No te preocupes. Ahí no había sitio por donde pasar. Mierda que se nos escapa. No, otro. Vale, eso lo hemos esquivado. Ay, Dios mío, con el tráfico. Pues nos lleva bastante ventaja, ¿eh? Muy bien, no te preocupes. El caso es no chocar con nadie más. Bueno, y no colarnos tampoco. Mierda, 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 uf. Por los pelos no nos vamos al agua. Pues se nos está complicando esto, ¿eh? A ver si esta zona más de curvas. Joder, con el tráfico. Nada, pues me parece a mí que esto va a estar fastidiado. Al principio lo llevábamos bien, pero esto se nos está complicando. Cada vez más. Ahora no he tenido suerte con el tráfico. No es excusa, pero me he comido todos los coches, habidos y por haber. Vale, bueno, pues aquí le recuperamos. ¿Cuánto queda? Ey, venga, que vamos muy lentos. Vale, lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos. Debió tener un accidente que lo pillamos. Vale, lo pasamos. 500 metros. Venga, cuidado, no vamos a chocar ahora. ¿Lo ganamos? Sí, 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 vale. Vale, bien. Vale, pues le ganamos al final. De milagro. Vale, completamos. 4.000 de reputación, 15.000 de dinerito. La hora de dinero vamos bien. Venga, pues vamos a por el siguiente. ¿Dónde estás? Aquí, enfréntate a Nari. Pues venga, está lejos también, pero vamos a por él. Y a ver si también podemos ganarle. Ey, subida de nivel. Bueno, pero tenemos que ir de noche, así que... Esta noche llevamos 7.000 puntos y para subir de nivel necesitamos 8.800 y pico más. Venga, pues a ver. Siguiente nivel 14. O sea que debemos estar ya nivel 13. No sé si desbloqueamos algo con eso o no. Pero bueno, me la voy a jugar. Voy a ir a por Nari, que no nos pille la policía. Y aquí esto es de velocidad. Ya lo he hecho con el Mercedes, pero ahora no vamos a llegar al nivel. 179. Necesitamos, pues creo que para la tercera estrella, 300 y pico. Pero este coche de momento no da para más. Tenemos que coger el coin y sigue este, que tiene 400 más de rendimiento. A ver qué pasa. Subida de nivel. Ahí también lo marca en el piso franco, me imagino. A ver, venga, vamos, vamos, vamos. Bueno, ahí había un graffiti, pero ya lo cogeré. Ey, cuidado. Bueno, me estrello. Y si hay una gasolinera, sí que me gustaría reparar el coche. Por lo que pueda pasar en esta carrera. A ver si veo alguna. Mientras vamos hacia allá. Vale, aquí hay otra carrera de sprint. Un cartel debe haber ahí, que hay un salto. Y esta es la carrera. No encontré gasolinera, pero venga, vamos a jugarla. Enfrente a Tanari. Vamos allá. Y espero no hacerlo tan mal como el anterior. Aunque ganamos, espero no hacerlo tan mal. Porque, uff. Al final tuvimos suerte y lo pillamos. Pero si no... Acabo de hablar con Oscar. Lo has puesto muy triste. Pero ahora yo os la voy a devolver. Bueno, historia de venganza. Venga, ahí vamos. El Dodge contra el Evo. Si necesitas algún consejo, pregunta sin miedo. Ahí ya quería yo que chocase. Bueno, me voy a fijar en el recorrido porque no quiero liarla como antes. Aunque bueno, ya veis que si no la lío, no soy yo. Ah, Tanari es una chica, vale. Bien. De momento no se nos está escapando como el Oscar anterior. No va muy bien, ¿verdad? Vale, aquí lo hemos adelantado. Genial. Le falta aceleración a esto. Me da la sensación a mí de que... Venga, venga, venga. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. ¿Qué tal si cambiamos y yo me pongo primero a un rato? No, no te voy a dejar. ¿Y ahora por dónde es? Vale, la poli. Yo no. ¡Escenden las sirenas! ¡Estamos en marcha! ¡Me pide el primer golpe! Unidad principal. ¿Puedes decirme algo sobre el vehículo del sujeto? Está conduciendo un Dodge Challenger. Hay una persecución en marcha. Quiero a ese conductor fuera de la calle. Venga, nos sigue la poli. Esto no está pasando. Y a Nari no lo persigue. ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! Vale, la policía nos estrella. Bueno, Nari casi... La debemos echar ahí. Madre mía. No sé ni por dónde voy. Quedan 500 metros. Cuidado, que esto se acaba. No nos pueden adelantar. Vamos a salir con velocidad de aquí. Esta debe ser la última puerta. Sí, meta. Ganamos a Nari. Y tendremos que librarnos de la policía. Vale, has ganado. Pero la última vez que mire, no tenías que ganarme solo a mí. Cuidado, cuidado, cuidado con la poli. Ya nos persiguen dos coches. Y no sé ni por dónde voy. Vamos a intentar escapar. ¿Y esto qué? ¿Un óvalo infinito o qué? Pues eso parece. Cuidado, cuidado con la poli. Madre mía, cómo van. Bueno, pero nos están dando de lo lindo. Madre mía, a ver si logramos escapar. Venga, venga. Me parece que le pillamos algo de ventaja aquí. Vale, huyendo. Bien, bien, bien. Menos mal, porque me han dado de lo lindo. ¡Wow! Hemos completado la misión. Bien. 4.000 más de reputación. 15.000 en el banco. Vale, tenemos el coche medio reventado. ¿Cuántos quedan? Vale, nos queda uno más para derrotar a estos. Y no sé dónde es. Aquí. 200. Vale, deberíamos poder. Hay una gasolinera de camino. Venga, pues vamos a por la última de esta. Y a ver qué pasa. La misión esta de Dwayne la dejaremos para el siguiente capítulo. Venga, vamos allá. Ahí, mientras llegamos. Si no llegamos. A ver si no me cuelo la... Bueno, yo le sigo dando castañazos al coche. Ya suena un poco chungo. Y a ver si no me cuelo yo de la gasolinera. Vale, ahí hay un cartel, pero no sé yo por dónde lo podremos saltar. Ya iré investigando. Vale, viene policía también. Si la veis en el mapa, parece que no llega a esta carretera que se queda antes. Vale, más carreras por aquí. Carrera en circuito. Sí, pero nada. Vamos a por la... Ah, por la de la historia. Vale, aquí está la gasolinera. Se ve bien. Vale. Restaurado el coche. Ya no suena a lata como estaba sonando. Y a ver. Nos estamos arriesgando bastante con las carreras de noche. Me imagino que nos podemos arriesgar mucho más. Y que en estas estarán más o menos controladas. Vale, 242 tenemos que ir por ahí. A 242. Nada, íbamos muy lentos. Y aquí tenemos otro graffiti para pillar. Venga, vamos allá. Recoger. Claro que sí. Callos de Mendoza. Vale, uno de nueve. Y los coleccionables este, pues los vamos a ir cogiendo. Ahí había un... Un indicador de estos de salto. Vale, pero ya estamos llegando aquí. A ver. La banda de Jordi. Venga, vamos allá. Misión de la campaña. Venga. Iniciamos y a ver qué nos cuentan por aquí. Vamos allá. A ver. Un duelo es una cosa. A ver cómo lo haces con mucha gente. Tres contra uno. Qué justo. Tres contra uno, vale. Si puedes rajarte. No, no. Seguro que en The Link lo entenderán. Ya has ganado a dos. Uno más. Vale, o sea, Nari, Oscar y... Jordi contra nosotros. No, no. No, no. Bueno, Nari zapatea, ¿eh? Ahí hay policía. Cuidado. Mierda. Vale, hemos subido. Voy a sacarlo de la carretera. Pero hemos perdido la posición. Vale, más policía. Venga, a ver, Poli, échame una mano. Vale, ahí hay una gasolinera, pero de momento de daños vamos bien. Huyendo ya. Hemos subido. Venga, 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 vamos. Aquí parece que hay una reta. Vamos a aprovechar el nitro. Bueno. Otro. Venga, escapamos de la policía. Vamos primero. Le llevamos ventaja. 91%. Bueno, hasta ha sido fácil. Ahí en línea recta, casi corriendo, es fácil. Venga. Y sin policía. Genial. Finalizado primero. Ah, éramos menos y aún así ganamos. El puesto en The League es lo único que importa. Y todavía podemos conseguirlo. Así sí. ¿Tienes hambre? Yo sí. Vamos a comer. Bueno, la Poli, eh. Cuidado. Vale, se acaba esto. No sé si vendrá una escena o no. Bueno, pues nos ha salido bastante bien. Enfrentándonos a la banda de Jordi en este. Tres victorias de tres posibles. Así que no está mal. Bueno, teníamos buen coche, eh. La verdad es que el Dodge me está gustando. Se está comportando bien. A ver si... Vale, escenita. Vamos a comer algo. Mira quién está. Mierda. ¿Nos vamos? ¿Quién está? ¿Quién es? Ni de coña. El Poli. Es el Poli. Sí, sí. ¿Te vas a robar el coche, Ana? ¿Qué vas a hacer? A ver. A toda velocidad. Vale, sale el Poli ahí. Nosotros achicados. Y te van a pillar. ¿O no? A ver, ¿qué pasa aquí? Esta también salía en la intro. Al principio del juego. Sí, sí. No me gusta esperar. A mí no me gusta verte comer. Bueno, dinero. ¿Pero qué coño? ¿Todo esto es incautado? ¿Has visto lo que hay? Joder, parece Navidad. Ay, la tarifa ha subido. Como sigamos así, vamos a acabar muy mal. El jefe me dijo que diera caña. Es lo que hago. Él confía en mí. Ah, ¿sí? Es que sois igual de gilipollas. Esa boquita, Torres. Él y yo nos conocemos desde antes de que llegaras. ¿De verdad crees que es tu amigo? Tío, como si me das pena. Ten cuidado. Dos ruedas no pueden contra cuatro. Uy, qué chungo el tío. Qué chungo el poli este. Adiós. Y más chulo como un ocho. Bueno, pues vamos avanzando en la historia. Bien, este ya se lleva el tatuaje de nuestra amiga Ana. Ahí la cara de cerdo. Vale. Veo un garaje. ¿Qué tal si lo dejamos por hoy? A todas las unidades. Un mierdas me ha rayado la pintura. Vale, vale. Sí, vamos a ir a... A una casa. Un piso franco. Por ahí nos cruzamos con policía. Por aquí también. Es que vayamos a donde vayamos. Y brincad todo lo que se mueva. Creo que eso es un sí. Aún no me puedo creer la cantidad de dinero que debe estar moviendo. Imagino que cuando consigues una placa no hay quien te pare, ¿no? Bueno, policía corrupta por un lado, confiscando coches por otro. Dinero ahí que sabe Dios de dónde lo sacan. Y a ver si no nos trinca la policía. Que estamos en el nivel 2 de alerta. Así que vamos al piso franco, sin arriesgarnos. Y a ver qué desbloqueamos. Porque en principio subimos a nivel 14. Vale, por aquí hay un piso franco. A ver si no me cuelo yo la entrada. A ver, ¿por dónde entramos? Por acá. Vale, subida de nivel. Venga, vamos allá. Entramos al garaje. Noche finalizada. Perfecto. Con 253.000 que ganamos. Reputación ganada. A ver, ¿cuánto? ¿800 solo? No puede ser. Por 1, por 2. No entiendo nada. Subimos al nivel 14. Y un cuarto. Vale, el siguiente nivel lo tenemos cerca. Y hemos completado la banda de Jordyn. A ver, no entiendo muy bien cómo sube la reputación. Vale, ha subido de nivel. Coches desbloqueados. Mercury Cougar. Subaru VRZ. Nissan 180SX. Con este ya jugamos. Mitsubishi Lancer Evolution 10. BMW M3 Evolution 2. Nissan Skyline GTR V-Spec. Nissan, bueno, otro Nissan Skyline. Porsche 718 Kaiman. Muy bien. Vamos desbloqueando de cosas. Sí. Pan City está invadida por flamenco rosas de neón. Destrózalos para ganar fondos y reputación. Destruyelos todos para ganar una versión muy especial de Porsche Kaiman, GT4 y algunos artículos de personalización. Perfecto. No tenemos desbloqueas de... No, parece que no desbloqueamos nada de rendimiento. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí con nuestro Dodge, nuestro flamante Dodge. Habrá que hacer algunas mejoras más en cuanto las vayamos desbloqueando. Al nivel 15 creo que desbloqueamos alguna más, así que intentaremos subir la reputación en el siguiente capítulo. Hacer alguna historia, alguna misión más de la historia. Y si queréis que cambie de coche, si queréis tunearlo de alguna manera concreta, algún color, algún vinilo que se os ocurra, podéis decírmelo, dejadme un comentario. Espero que os haya gustado este capítulo, en el próximo más y mejor. Si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Need for Speed Heat ni de otras series que tenemos en marcha. Y yo me despido. Ya sabéis que no os digo adiós, si no, hasta pronto.